La primera vez que Geraldine se puso ante una cámara era aún una niña. Su padre Charles Chaplin decidió en 1952 que en su película Candilejas apareciera su familia. Aunque su primer amor fue la danza, el cine, el negocio de papá como ella lo calificaba y al que no prestó atención en un primer momento, se acabaría convirtiendo en su gran pasión. Junto al director de Seminci, Javier Angulo, hoy ha repasado su trayectoria en una clase magistral en la Universidad de Valladolid ante un público que abarrotaba la sala. Yo espero aprender de ellos. Yo no tengo ya que transmitir nada, ya soy una vieja pelleja. Sus primeras películas le trajeron pronto a España, un país del que se enamoró. Pese a llegar en la época franquista, la estricta educación impartida por su padre hacía que aquí se sintiera libre. Su idilio con nuestra tierra dura desde entonces. Conoce bien Castilla y León gracias a rodajes como Doctor Cibago y admiro un festival con el prestigio de Seminci. Es un festival extraordinario y viejo, claro, antiguo, antiguo, 61 años, fantástico, sí. Y me gusta mucho esta ciudad, me encanta. Esta tarde recibirá la espiga de oro de honor por toda su trayectoria en la gala del Día del Cine Español en la Seminci. Gracias. 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 Gracias.